hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo más avances de la obra del 3 milenio de la carrera 68 para este vídeo les estaré hablando del tramo entre la calle 24 hasta la calle 53 con carrera 68 en donde una de las ventajas en términos de movilidad es la mejoría de la velocidad promedio que actualmente entre semana oscila entre los 10 y los 20 km por hora serán 3 millones de ciudadanos que se beneficiarán mejorando los tiempos en sus desplazamientos y su calidad de vida la mega obra fue dividida en nueve tramos que permitirá un mejor control en la ejecución de la obra una construcción más rápida y garantizar la transparencia en la contratación quedó en manos de cuatro firmas llamadas consorcio eucarístico consorcio infraestructura consorcio lhs y constructora con concreto para empezar sobre el puente de la calle 26 podemos ver colocadas casi todas las vigas del nuevo puente intercambiador de buses de 3 milenio que servirá para cambiar de troncales rápidamente y quedará ubicado sobre una de las orejas vehiculares del puente de la calle 26 y como decía antes podemos observar gran parte de las vigas izadas de este nuevo puente intercambiador y las vigas faltantes que serán izadas en las próximas semanas y también podemos observar que ya está comenzando la construcción del tablero que permita el paso del sistema transmilenio también podemos ver ya se habilitó el paso del tráfico mixto por el nuevo puente oriental el cual fue terminado hace pocos meses es un nuevo puente mucho mejor más reforzado con 278 metros de longitud y 11 apoyos y que garantizará de que soporte el paso de los buses brt ahora en la fecha que estoy subiendo este vídeo ya se está construyendo el nuevo puente occidental con la colocación de la totalidad de las vigas que van a reposar sobre las pilas existentes este puente restante se va a adecuar y reforzar para permitir el paso de los buses con el cambio al tablero y las vigas longitudinales esto debido a que este puente ya cumplió con su vida útil entre tanto las pilas y las vigas transversales actuales se mantendrán luego de pasar el puente de la calle 26 se ven igualmente algunos cierres en el mismo sentido su norte relacionados con la construcción de las calzadas y los andenes hasta la calle 53 muy cerca del parque simón bolívar en donde se siguen adelantando labores de construcción de calzada y andenes en el costado sur norte en donde algunas de estas calzadas ya se pueden observar terminadas así como andenes en el costado norte sur que también ya se pueden observar que están terminados este grupo 5 es uno de los tramos que más tienen significativos avances en construcción de calzadas y andenes así como un avance significativo en la construcción de los tres puentes para buses de transmilenio y para tráfico mixto en donde uno es decir el puente oriental ya está terminado dentro de las obligaciones del contratista está construir el puente intercambiador curvo que mencioné antes que conectará la troncal de la calle 26 con la de la avenida 68 permitiendo así que las rutas que vengan del norte o del sur puedan conectarse más fácilmente sin tener que pasar obligatoriamente por la caracas o la n pues en la actualidad ya se terminó todo el puente oriental de la calle 26 y como decía antes ya se está dando paso vehicular en contraflujo por este nuevo puente de seis carriles uno de los cuales será exclusivo para transmilenio y los restantes para el tráfico mixto y la construcción de andenes a los costados pero mientras que terminen las obras servirá en contraflujo a tres carriles por sentido y así mismo mientras tanto ya se viene adelantando la construcción de lo que será el aproche de este puente intercambiador por el costado de la calle 26 en donde podemos ver que se está trabajando en la construcción de una de las últimas pilas que aún falta por fundir y de esa manera poder terminar de colocar las vigas faltantes por este lado de la calle 26 y para construir este aproche sobre la calle 26 se tuvo que cerrar la calzada exclusiva de ambos sentidos así como dos vagones de la estación de transmilenio salitre el greco y desde hace aproximadamente cinco meses ya se iniciaron los trabajos de construcción de este nuevo puente vehicular occidental con 225 metros y 10 apoyos iniciando con las mismas actividades de obra que se realizaron en el puente oriental como la instalación de las vigas que es lo que actualmente se está realizando y en donde repito ya prácticamente todas las vigas están colocadas por tanto lo único que se esperaría es que se empiece a fundir el tablero vehicular para luego posteriormente pavimentar la calzada vehicular que se calcula demoré unos 300 días aproximadamente asimismo también se está construyendo el aproche de este puente exclusivo por el lado de la carrera 68 con las mismas actividades de cimentación y colocación de las vigas así como también se puede observar la construcción de la calzada exclusiva en ambos sentidos la idea es que los aproches tanto de la calle 26 como de la carrera 68 se unan a las actuales vigas del puente que ya se encuentran colocadas y en donde podemos observar que ya se está fundiendo el tablero vehicular y ya se puede observar un tramo de al menos 300 metros que ya está terminado asimismo como decía antes la pavimentación de la calzada mixta del sentido sur norte ya está abierta y terminada por donde ahora va el tráfico mixto que va de sur a norte por tanto ahora se va a empezar a construir parte de la calzada mixta y exclusiva del sentido norte sur así como la calzada exclusiva del sentido sur norte por tanto lo único que se esperaría es que se comience a construir los andenes y las calzadas mixtas del sentido norte sur el avance de obra de este grupo 5 con fecha de corte del 4 de diciembre es del 66,77 por ciento versus una base programado del 72,09 por ciento por tanto se puede concluir que este grupo va ligeramente retrasado en su cronograma sin duda alguna con la trunca de 3 milenio se reducirá el tiempo de desplazamiento para quienes se movilizan por esta vía desde el sur de bogotá hacia zonas como el parque simón bolívar o el sector de metrópolis y viceversa también para los ciclistas y peatones habrá grandes cambios pues la obra incluye la reconstrucción de todos los andenes se construirán 13,7 kilómetros nuevos de ciclorrutas y se desarrollará la reparación de 4,3 kilómetros de ciclorrutas y asistentes para un total de 18 kilómetros de cicloruta la construcción tiene una inversión total de 3.2 billones en donde el gobierno nacional ya destinó una inversión de 2.5 billones que corresponde a la ejecución de la obra y a la interventoría la truncal de transmilenio se entregará entre 2024 y 2026 según las características de cada contrato y estas ejecuciones de obra que vieron en este vídeo hacen parte de lo planeado para el tramo del grupo 5 del proyecto de la carrera 68 y calle 100 que fue dividida en nueve tramos desde la autopista sur hasta la carrera novena y avanza a un buen ritmo en donde en el día se pueden ver muchos trabajadores y maquinaria como siempre gracias por suscribirte si te gusta este contenido y quieres escuchar más información sobre proyectos de urbanismo o arquitectura dale me gusta suscríbete comenta comparte y dale click a la campana para que no te pierdas ningún nuevo vídeo no te pierdas ningún vídeo